Para mí la Navidad es... Cariño. Alegría. Mucho frío. Diversión. Una fiesta muy importante. Felicidad. Un tiempo especial. Amor. Un tiempo mágico. La mejor época del año. Me gusta mucho la Navidad. Lo que más me gusta de la Navidad es... Ver a la gente ilusionada. La noche buena. La arcena es en familia. El churro de su chá. Cocinar con mi madre cosas ricas para la noche buena. Montar el Belén. La magia que se respira. A mí visitar a mis abuelos. A mí hacer pastillas con mi abuela. A mí poner el árbol de Navidad. Ver películas en familia. Compartir los regalos con nuestros primos y amigos. Que me den las estrenas. Escuchar los brillancicos. Ver el pueblo inhumidado. Las tapajadas de reyes. No tener que ir al colegio. La nieve. Pasar la noche vieja con las amigas. Reencontrarme con familiares que viven afuera. Disfrutar de las campanadas. El calendario de adviento. El festival de Navidad. Lo más me gusta de la Navidad es pasar tiempo con mi familia. A mí cantar que pillancicos por las casas. Los regalos. Los colborones. Decorar la casa para la gran venida. Los negros de la mañana de reyes. No mirar el reloj. Celebrar el nacimiento de Jesús. Quedar con las amigas. La noche de reyes. El chocolate y cariño. Los atragados de las uvas. Viajar aquí la Navidad. Por eso. El colegio San José de la Montaña. Os desea... ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!